El es Manuel Ramírez, tiene 15 años, una voz única, un artista extraordinario. No hay pasado que se atreva a olvidarte si eras tú mi primavera, el secreto era tu risa verdadera y tu luz la que prendía las estrellas. Amor mío, donde escondo esta gran pena, esta herida duele tanto que condena a creer que existe Dios y que en esta luz fina. Es un talento excepcional y todo el mundo podría amarlo. Si lo conocieran, es que nadie jamás escuchó cantar a Manuel porque él solo lo hace en la intimidad de su habitación.